El Hotel San Fernando Plaza ofrece alojamiento lujoso con una piscina climatizada al aire libre, instalaciones de Spa y Centro de Fitness en Medellín, en el Distrito Financiero y Comercial del Poblado. Además alberga un bar y un restaurante. Las habitaciones del San Fernando Plaza son amplias e incluyen zona de estar, conexión wifi de alta velocidad y televisión vía satélite. Algunas tienen una terraza amplia con vistas a la ciudad. Todos los días se sirve un desayuno buffet. El restaurante Especia ofrece vinos muy variados, así como platos internacionales y de evolución. En la terraza podrá degustar bebidas excelentes del bar del vestíbulo. Además hay servicio de habitaciones las 24 horas. Los servicios de spa incluyen sauna, baños turcos y sesiones de masaje. También hay tumbonas junto a la piscina, un gimnasio y aparcamiento gratuito. La recepción abre las 24 horas y organiza un servicio de enlace con el aeropuerto Olaya Herrera, situado a 20 minutos en coche. El Hotel San Fernando Plaza también se encuentra a 30 minutos en coche de la Plaza Botero. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com